¿Necesitas tu certificado de bachillerato? En Enlace Educativo ProEducacé tenemos la solución. En sólo cuatro meses termina el bachillerato, con validez oficial. Además, contamos con las siguientes licenciaturas, Administración, Derecho y Enfermería. En Enlace Educativo ProEducacé tu educación está garantizada. La visión no es un juego. Consiente a tus ojos, con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes. Ven, visítanos. Obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010. Visión por siempre. Instituto de la Visión Sureste. Clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos. Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana. Nos ajustamos a tu presupuesto. Instituto de la Visión. Tu mejor opción en la región. Siguiendo el Ministerio Sanador de Jesús. En este 2014, Copicentro Canon Cárdenas se renueva para brindarte un mejor servicio. A la mejor calidad y tecnología en impresión en plotter, copias a color, blanco y negro y escaneo en gran formato. No te confundas. Copicentro Canon Cárdenas. Somos los mejores. En febrero, vas a tener amor a primera vista. Con el LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 500 Plus Consumo Controlado. Dos números gratis. 500 megas. 500 minutos a números fijos y otras compañías. Y 200 minutos a números Telcel. Todo por 599 al mes. Ven y vive la experiencia Cistel. Distributor autorizado Telcel. Enfoque óptico 2010. Moda y tecnología para tus ojos. Presenta. Cistel. Presenta. Mire, este grupo de ciudadanos puso su demanda ante la segunda agencia del Ministerio Público de Huimanguillo por la invasión de 200 predios en la colonia Hada Isabel, muy pegadito a Cárdenas. Nos están invadiendo, se nos están metiendo. Claro que tengo mi título. Pago de... He pagado mi predial. Esperamos que las autoridades nos apoyen y nos ayuden. En Vadido ya hay la mayoría, todos. Somos unos 200 que hay ahí ya. O sea, hay bastante. Jesús Martínez Paredes llegó al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, al área de archivo. ¿Y qué cree? Que nunca, que nunca salió él o la responsable. Con su cámara grabó. Se autograbó para demostrar que ahí estuvo, que esperó, que habló y hasta tocó y que nadie, nadie salió. Su punto es mostrar la mala, muy mala atención que ahí se brinda, al menos en esa área, el área de archivos. Pero en archivo, para que te ponga un sello, tengo dos horas que estoy ahí y no están los señores. Y mucha gente de la ranchería, de los poblados que vienen, dice, no, pues yo me voy hasta la otra cita que es dentro de un mes. Ellos no pueden esperar más porque lo deja el camión, dice. El video que tomé, que no hay nadie en archivo ahí, para que vea cómo es el servicio de nuestro instituto que tenemos. Todos los días es lo mismo, convivir con el olor que emana de este derrame de aguas negras que proviene del interior del pavimento. Eso tiene deprimidas a las damas, a las familias de la colonia empleados de la Sarche. Este problema ya es añejo, donde nada más 5 o 10 minutos que está lloviendo, ya los registros están fluyendo aguas negras. Ahorita es poquito, no, no necesita caer lluvia. Ahí se está saliendo. Esperemos que esta voz llegue hasta el gobernador y nos dé solución. Instituto de la Visión Sureste Clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos. Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana. Nos ajustamos a tu presupuesto. Instituto de la Visión, tu mejor opción en la región. Siguiendo el Ministerio Sanador de Jesús La visión no es un juego. Consciente a tus ojos. Con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes. Ven, visítanos. Obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010. Visión por siempre. En este 2014, Copicentro Canon Cárdenas se renueva para brindarte un mejor servicio. A la mejor calidad y tecnología en impresión en plotter, copias a color, blanco y negro y escaneo en gran formato. No te confundas, Copicentro Canon Cárdenas somos los mejores. En febrero, vas a tener amor a primera vista. Con el LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 500 Plus Consumo Controlado. Dos números gratis. 500 megas. 500 minutos a números fijos y otras compañías. Y 200 minutos a números Telcel. Todo por 599 al mes. Ven y vive la experiencia. Amigos televidentes, los invito a que aprovechen esta excelente promoción. ¿Qué Instituto de la Visión Sureste tiene para ustedes? Digan que lo vieron en el programa Trabuco TV. 30% de descuento en armazones. 30% de descuento en todos los cristales Transitions para cualquier graduación. Y un 20% de descuento en todos los lentes para el sol. Se encuentran ubicados en carretera Cárdenas-Comalcalco, en el poblado de Tulipán, Tabasco. La diputada independiente o ex independiente Jovita Segovia Quintero se afilió este día a las Fuerzas de Morena, organización política que a nivel nacional encabeza Andrés Manuel López Obrador. Jovita Segovia es hoy miembro, miembro activa de Morena. He decidido asumir el juicio de la posteridad, integrándome al proyecto innovador de Morena. Este domingo a las 8 de la mañana se va a realizar en Cárdenas la elección interna para definir al próximo dirigente municipal del PRI en el municipio. Poco más de 250 consejeros, de manera libre y secreta, tienen ese compromiso. Miguel Córdoba, uno de los aspirantes, cerró campaña en un desayuno con más, con más de 100 consejeros del PRI local. Vamos a establecer un compromiso del 16 en adelante, y ese compromiso es un compromiso del trabajo. Muchas, muchas féminas se congregaron en la marcha que encabeza el doctor Gustavo Naranjo Vera, representante de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas, por haberse conmemorado este sábado pasado el Día Internacional de la Mujer. Después de caminar por toda la Avenida Juárez, las mujeres cardenenses se concentraron en el Parque Independencia, en donde la Jurisdicción Sanitaria les anunció mejores servicios médicos, no escasez en medicamentos y el reinicio de la construcción del hospital regional, el cual lleva prácticamente dos sexenios detenidos. Dijo que en Cárdenas hay 100 de 110 claves de medicamentos en existencia en las unidades médicas del sector salud en el municipio. Ya las cosas están cambiando en el mundo, y México no se quedaría atrás. Y nosotros hacemos un pequeño homenaje modesto a las mujeres en su día. Tenemos un buen surtido de medicamentos en almacén, ya los centros de salud en este momento se encuentran surtidos. Instituto de la Visión Sureste, clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos. Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana. Nos ajustamos a tu presupuesto. Instituto de la Visión, tu mejor opción en la región. En este 2014, Copicentro Canon Cárdenas se renueva para brindarte un mejor servicio. A la mejor calidad y tecnología en impresión en plotter, copias a color, blanco y negro y escaneo en gran formato. No te confundas, Copicentro Canon Cárdenas, somos los mejores. La visión no es un juego. Consciente a tus ojos, con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas. No lo dudes, ven, visítanos, obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010, visión por siempre. En febrero, vas a tener amor a primera vista. Con el LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 500 Plus Consumo Controlado. Dos números gratis, 500 megas, 500 minutos a números fijos y otras compañías. Y 200 minutos a números Telcel. Todo por 599 al mes. Ven y vive la experiencia Cistel. Distribuidor autorizado Telcel. Esta escuela, esta escuela tiene 85 años de edad. La institución se llama Agustín Ruiz de la Peña. Y para los alumnos, papás y maestros de esta escuela que se encuentra en el poblado Cucuyulapa de Cunduacán, ya está viviendo horas extras y poniendo en peligro la vida de su comunidad. Estudió mi tata, el abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo y la escuela nunca ha sido renovada. Para las mamás que todos los días llevan y traen a sus hijos a esta primaria, estos ya corren peligro porque aseguran que la infraestructura se está cayendo, literal, en pedazos. Sí, corren peligro porque ya se han desprendido, este, ahora sí que es con techo y ya hay niños lesionados, de hecho. Es por esta razón que los niños del quinto año, quienes son los más afectados por la edad de esta escuela, reciben sus clases en el patio, lo que deteriora más su ya de por sí deficiente enseñanza. Estamos aquí afuera ya que las instalaciones no son las adecuadas para que los niños reciban adentro de las aulas su educación que debe ser. Empezó a desplomarse lo que era el concreto del techo del salón. Recientemente la escuela salió beneficiada para recibir mantenimiento. Sin embargo, papás, estudiantes y maestros consideran que la escuela debe reconstruirse, prácticamente volverse a ser. Llevo 24 años de antigüedad en este centro educativo y en 24 años solamente se le ha dado mantenimiento como en tres ocasiones. La Secretaría de Educación, pues, no nos hace caso. Nuestra comunidad requiere un edificio nuevo. Esta escuela con 85 años de labor le da servicio a una comunidad de más de 10.000 habitantes, de donde han egresado 80 generaciones. Sin embargo, los niños de hoy, de este 2014, están, están en peligro. Se le está cayendo el techo, por eso estamos aquí afuera. La escuela se está cayendo, me siento mal, porque es donde vamos a estudiar. El salón está a punto de caerse, porque está todo cuarteado la pared. ¿Se acuerda usted de Doña Marta? Esta mujer que vive postrada en una silla de ruedas en la colonia Los Ángeles, elegido Genaro Vásquez, quien hace unos meses solicitó su ayuda para poner una tienda en su casa. Quiero trabajar, quiero poner en mi casa una tiendita, quiero que alguien crea en mí, que sienta la necesidad que estoy sintiendo, que me ayude a poner una tiendita. Con eso yo salgo adelante. No quiero que me lo regalen, quiero que me lo presten. Doña Marta está cumpliendo 41 años y ya no sabe qué hacer. De hecho, pide que se la lleven a un asilo o algún lugar en donde pueda vivir tranquila, en donde la alimenten, la cuiden, la cobijen, le den sus alimentos, porque su familia le dio la espalda. Su hijo, quien veía por ella, hoy anda en malos pasos. Su esposo, quien por cierto ya trabaja, no le da un solo centavo, se lo bebe en alcohol. Por eso ella, en compañía de esta señora, camina de casa en casa, pidiendo limosna, limosna para comer. Yo como entre los vitales, ellos se quedaron con el dinero y se lo gastaron ellos. Ahorita está trabajando, pero no me da ni un peso. Se dedica a tomar, ya se dedica a tomar, a tomar y a tomar. La tienda que había logrado poner, se la acabaron entre su hijo y su cónyuge, uno robando y el otro bebiendo. De la tiendita que muchos le ayudaron a poner, pues bueno, ya no queda nada. Ella tiene que andar en mi té del sol, de casa en casa, pidiendo para poder comer, poder comprar sus medicamentos, sus pañales y todo lo que le hace falta. Su muchacho la trata bien feo, se le echa a andar, se ahuntó con unos muchachos. Y ella no, le pide pues que la atienda y en lugar de atenderla le malcontesta, la insulta y no. Yo lo que le pido aquí, ahora sí a todo el que me esté escuchando, que la apoyen en lo que puedan. Para amortiguar un poco la carencia y la necesidad, además de la preocupación de doña Marta, se llevó unas despensas, mientras, mientras recibe la ayuda oficial, la ayuda gubernamental. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, puso en marcha en Cárdenas el programa para la erradicación del maltrato infantil a través del programa Red de Familias Solidarias. Núñez Jiménez dijo que, como prioridad, es necesario invertir en el hogar, en los niños, los cuales definió como material moldeable para educarlos a base de una disciplina inteligente. Sí, hay que formarlos con disciplina, pero debe ser una disciplina inteligente, que no los anule, que no los traume, que no los impida ser y desarrollar todas sus potencialidades. En febrero, vas a tener amor a primera vista, con el LG Optimus L7X gratis en tu plan Telcel 500 Plus Consumo Controlado. Dos números gratis, 500 megas, 500 minutos a números fijos y otras compañías, y 200 minutos a números Telcel, todo por 599 al mes. Ven y vive la experiencia Cistel, distribuidor autorizado Telcel. En este 2014, Copicentro Canon Cárdenas se renueva para brindarte un mejor servicio, a la mejor calidad y tecnología en impresión en plotter, copias a color, blanco y negro, y escaneo en gran formato. No te confundas, Copicentro Canon Cárdenas, somos los mejores. La visión no es un juego, consiente a tus ojos, con el mejor servicio oftálmico en Cárdenas. Nuestras consultas son personalizadas, no lo dudes, ven, visítanos, obtén el mejor servicio. Enfoque óptico 2010, visión por siempre. Instituto de la Visión Sureste, clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos. Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana. Nos ajustamos a tu presupuesto. Instituto de la Visión, tu mejor opción en la región. Siguiendo el Ministerio Sanador de Jesús. Una pequeña marcha encabezada por el exregidor Hugo Cuba Gutiérrez, se registró este día por las calles de Cárdenas y terminó en las puertas del Palacio Municipal. La gran mayoría de ellos son líderes campesinos de Cárdenas y Huibanguillo, que pelean o reclaman a Pemex los daños ocasionados por la industria, además de exigir el borrón y cuenta nueva a la Comisión Federal de Electricidad. Piden además la intervención más enérgica de las autoridades estatales y municipales en esta lucha. Es hora de que el pueblo de Cárdenas despierte, que busque a sus nuevos líderes, a sus nuevos dirigentes y que cuando menos se dignen a contestar oficialmente lo que con derecho le pedimos y lo que a derecho nos corresponde. En la Universidad Popular de la Chontalpa se expone el intercambio de artes visuales Tabasco-Cuba, en donde Alain Martínez y Dalmis Prieto Valdés, Felipe Ruco Jompar, Luis Ramón Pérez Fiandor y Félix Chatman, por parte de la isla caribeña, muestran su arte. Por Tabasco está Níger Madrigal, Miguel Capellini y Perla Estrada. Identidades, se llama este intercambio cultural de artes visuales que cerrará su itinerancia este 25 de abril próximo en la Universidad de La Habana, con las obras de los pintores cardenenses Darío Villasís Ara, Níger Madrigal, además de las fotografías artísticas del también cardenense Enrique Vargas Caporali. Así que, para la última semana de abril, tendremos que regresar a La Habana, a Cuba, para documentar todas y cada una de las actividades artísticas, exposiciones y charlas de estos cardenenses, quienes desde hace muchos, muchos años han puesto a Tabasco muy en alto. Esta exposición se trata de un intercambio con pintores y artistas visuales de Cuba. Tuvimos un intercambio con ellos en Cuba, en donde llevamos algunas obras. La exposición se movió a esta sede y, posteriormente, vamos a mover la obra a la Universidad de La Habana para cerrar ese intercambio con Cuba. Los jaguares de Cárdenas no dejan de sorprendernos cada vez más. Ellos son basquetbolistas, atletas y siempre buscan participar en nuevas disciplinas deportivas, como ahora con el tenis de mesa. Su intención es llegar a participar a nivel nacional en este deporte, para lo cual, hoy, ya se preparan. Va a estar abierto para el municipio, para la comunidad, para la gente de aquí de Cárdenas, para la población que quiera participar y aprender el tenis de mesa. En el marco del nacimiento de Benito, Pablo Juárez García, y de la próxima celebración del inicio de la primavera, este 21 de marzo, se comenzó ya a ver los carros alegóricos con las pequeñas princesas que buscan ser reinas de la temporada, reinas de la primavera. Gracias. 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 Gracias.